Me puede gustar más este top Que pasada, me siento como Lady Gaga en 2014, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Hola soy Lolita Raidel y en el vídeo de hoy os traigo un haul, un haul especial con Fashion Nova Y he pensado que como estamos en esta época de entretiempo de ya no sabes lo que ponerte Si ropa de verano o ropa un poco más abrigada Bien pues os he traído un haul que es de entretiempo ya entrando en esta época de otoño que queda poquito Que a mi me encanta, es mi estación favorita Y son unos outfits un poquito especiales porque si que es cierto que yo considero que he visto de una forma un poquito atrevida A la hora de vestir un poquito pues un poco llamativa Pero esta vez yo me he pasado y he tirado por unos outfits super sexys la verdad y super llamativos Y os recuerdo que todos los links a las prendas que os voy a enseñar en este vídeo están aquí abajo en la caja de información Es que de verdad tenéis que quedaros a ver este vídeo porque menudas joyas y cosas tan bonitas Así que vamos a empezar Aquí hay un conjunto de lencería, espero que Youtube no se ponga tontito con esto Pero yo lo voy a enseñar Primero del todo, los vestidos Bien, lo que primero os voy a enseñar es este vestido negro Es de manga larga así que sí que abriga un poquito Ya no es como un vestido obviamente veranigo porque para empezar es negro Pero me encanta Es rollo camisero La tela es como el de una camisa Todos los botones de delante es que aquí se va a ver fatal Pero bueno siempre os pongo desde el principio el clip de como queda el vestido Aquí se ve fatal Pero es un vestido rollo camisero Me gusta mucho la tela Estira un poquito, es un poquito elástica No es camisa, camisa del todo Y además tiene este cuellito como camisero Luego la falda tiene unos patrones que es como si fuese una falda plisada Y me gusta muchísimo ya el vestido por sí Pero lo guay de este vestido además que es súper bonito Es que te trae este corset que veis Porque es un corset muy sencillito como veis Por detrás tiene una cremallera Y además es un poquitito también elástico Como para que se quede bien al cuerpo Y que no haya problema con tu talla La verdad me gusta muchísimo Además esta pieza la puedes usar luego con lo que quieras Esto con una camisa blanca lisa Y ya de por sí el corset queda monísimo Me encanta la tela que es así como veis De lencería Es que es precioso, súper delicado Y me encanta el vestido como queda La cremallera es dorada como veis Y es que esto le da el toque al vestido Me parece un vestido preciosísimo Es como ya eso, entrado el otoño Y creo que queda sensacional Eso le pones, yo lo he pensado con unos mocasines Y estos calcetines que tienen así en cajito Me parece que queda un outfit súper chulo Muy sexy, el punto es un poquito sexy Por el rollo del corset además Ya os digo, es que a mí me encantaría ya ponerme el corset Solo con otra cosa La verdad queda genial Y es muy bonito y de muy buena calidad Estoy súper contenta con él Y es que me ha encantado Me parece precioso Sobre todo para esta época que ya viene eso El otoño, el invierno Un vestido negro básico Pero encima que acentúe la cintura a mí Me encanta Y antes de adentrarnos en el resto de prendas Que sí que son potentes Os voy a enseñar este vestidito que tengo por aquí Que es un poquito más Pues no es tan sexy Es precioso Pero no es como sexy en plan ¡Wow! ¡Wow! No, eso viene ahora Pero primero os voy a enseñar este vestido Que también es súper chulo Muy, muy bonito Y yo os digo, este sí que lo diría como más entre tiempo Para estos días de final de verano Que quedan Que hace como más fresquito Pero tampoco hace mucho calor Porque este vestido es de manga larga Y me parece una auténtica preciosidad O si no, incluso para primavera Es preciosísimo Tiene aquí este lacito en el cuello Y todos los botones Que veis así Son reales Los podéis anudar Y son este tipo de botoncitos con goma elástica Y la manga a mí me encanta Porque como veis es súper anchita Súper agullonada Y con el puñito Pues cerrado elástico Y luego trae también pues Un trocito de tela Que sería como un cinturón Para que te lo amarres a la cintura Y queda también Es espectacular Me gusta un montón Y encima trae como por debajo Otro forro Como veis Como porque el vestido es transparente Pero bueno La parte de todo lo que es el cuerpo La tapa Y luego los brazos Sí que son sin esa tela Muy bonito Muy chulo Me parece precioso Me encantan los colores Un montón de colores Como pastel El amarillo El rosa Que son los que más se destacan Me parece precioso Y me ha encantado también De muy muy buena calidad Porque ya sabéis Que a mí La ropa de Fasanova Es una de mis marcas favoritas En cuanto al precio Y en cuanto a la calidad Que es bastante Bastante buena Bueno Ahora os voy a hablar De este súper top Es que no me digáis Que no es una Pasada Es un pasote Y ahora que lo veis De cuerpo entero Más aún Lo que más me gustan Obviamente son Estas mangas Impresionantes De buenísima calidad Por cierto El top es increíble Luego tiene esta copa El problema que tiene Primero os comento Este top no es De Fasanova Curve Este sería De Fasanova pues Regular No sería la sección Curve Yo estoy llevando Una XL No una 1XL Que sería una talla más Es cierto que es Muy muy cómodo Pero lo único Que no es incómodo Pero sí que El pecho a mí No me entra bien Incluso a las modelos De este top En la página web El pecho No les entra En el top Quiero decir Sí que me entra Como veis Pero la copa Es bastante pequeña Y hace que El resto del pecho Este fuera Este por debajo Es un poco raro Quizás lo hayan Querido hacer así Pero no sé Por qué extraña razón Porque luego el pecho Sí que se siente bien Y es cómodo Pero la copa Es pequeña Es cómodo De todas formas Me encanta luego El encaje tan bonito Que tiene Creo que queda Espectacular Es increíble No hace falta Yo soy una persona Que a mí no me gusta mucho Usar sujetador La verdad Solo uso sujetador En el gimnasio Da que pensar Pero bueno En este caso Como veis El pecho va bien Acomodado Y creo que no es necesario Yo el sujetador Si no se perdería Como la gracia De esta parte Queda muy bien Queda muy bonito Me encanta Y por detrás Como veis Tiene una cremallera También dorada Para ponerlo Dorada o plateada La verdad No lo sé Seguramente es plateada Creo que es plateada O dorada Bueno no importa Lo estaréis viendo Pero es espectacular Es de una calidad increíble Y me encanta Es que me encanta Este top Precioso Os quiero enseñar Este top Que tengo aquí Que es un top Como de Seda Como lencero También Me encanta Perfectamente Sirve como un sujetador Pero bueno Es más Rollo eso Un top La tela Es un poquito Pero un poquito Solo Elástica Y me encanta Esta parte De lencería También Todo esto Ya si todo Llega a lencería Esta parte De lencería Súper bonita Con las asas Que las podéis ajustar Como queráis Y por detrás Es rollo Como eso Como si fuese Un sujetador Podéis ajustarlo De diferente forma Según os resulte Más cómodo Súper súper bonito Si que es cierto Que quizás Me quedo un poco apretado Y lo pongo al máximo Como que Para que sea más flojo Quizás me quedo Un poquito apretado Pero tampoco me importa Me gusta así El top La verdad Si que es cierto Que yo al poner Mi pecho bien Como dentro De los aros Se me sale un poco Se me sale un poco Se me transparenta Lo que es El pezón Con la parte Pues de lencería Intento que eso No pase Pero por el resto Es muy muy bonito Es muy económico Además Me parece súper sexy Con unos vaqueros Y con una blazer Esto Esto queda brutal Tienes un look Súper sexy Pero Es un toque sexy Tampoco es como que Voy a matarla Pero es como que Aquí estoy yo Me encanta Me parece súper bonito Y es muy cómodo además Vamos a ver como es Esta falda Yo me quedo Muñeca Honestamente Os acordáis que yo En un juego os enseñé Esta falda Pero era parecida No era exactamente esta Que en color negro Que tenía también ese efecto Como si fuese una faja Casi Pues Aprendí la elección Y me pillé Pues la 2XL Normalmente yo uso La 1XL Pero quería Que no me quedase Tan apretada Y me pillé La 2XL Es una prenda Que ya os digo Parece una faja Parece la textura Y la tela De una faja Mirad por delante Como es Es impresionante Es que me gusta Muchísimo Me parece súper sexy Y por detrás Tiene Esta cremallera Me parece Espectacular Es preciosa Es muy sexy Es muy pegada Me flipa Esto con una camisa Blanca Y ya está como En el otro look Que os lo enseñé Es que para que Para que Para que Innovar Con una camisa blanca Un poquito desabrochada Esto es sensacional Estos cierres De aquí delante Son verdaderos Pero bueno Porque abrirlos Pero os lo comento Es sensacional Me parece que queda Súper bien Pero vamos Me parece increíble Como una pieza de lencería Brutal Me ha gustado también un montón Es que Además como con estos detalles A los lados Es que Muy muy bonita Y creo que esta también La tenéis en negro Si no me equivoco En la página web A ver como explico yo Esto 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 Es el acabose Bueno vamos por partes Este corset Yo lo había visto Hace un montón Pero un montón Un montón Un montón De tiempo En la página web Y no me decidía Por pillármelo Porque no No sé Como que Me va a quedar bien Me lo voy a poner Mirad da igual Por una sesión de fotos Aunque sea No me arrepiento Para nada Esto es una pieza Esto Esto es una fantasía Esto es impresionante Me pedí La 1XL Que es eso Normalmente Mi talla En Fashion Nova Pero si que es cierto Que esto da Muchísima más talla Porque es realmente Como un corset Por detrás Tiene un montón De Bueno De cordón Para que lo nudes O sea Es larguísimo Podéis Ajustarlo Como queráis A vuestro cuerpo Y lo que más me gusta Una de las cosas Que más me gustan Es que siempre que Normalmente me pongo Un corset Me quita toda la cintura Si que es cierto Que yo no me he probado Muchos corsets Pero si que es cierto Que cuando me pongo uno Es como que Pierde la gracia Porque me quita la cintura Y es como que En serio Que lo que quiero Es remarcarla Bueno pues con este No pasa Porque es bastante Las ballenas Son bastante elásticas Entonces queda muy bien Al cuerpo O sea te marca la cintura Que es lo que Gracias Yo quiero Con un corset Y bueno ya no voy a hablar De lo espectacular Que es la lencería Es que la parte de lencería Es preciosa Y tiene unas manguitas Eso me encanta Porque a mi no me gustan mucho Las cosas que no tienen mangas Aunque sea me gusta Que tengan un poquito De manguita Y tiene como Estas manguitas así Como elásticas también Muy cómodas Y luego la parte Del pecho Se te transparenta todo Obviamente Pero con Estes vuelitos Que tiene aquí delante No se ve nada Te tapa perfectamente El pecho Y no se ve nada Bueno queda espectacular Es cierto que Amiga Te recomiendo Que te ayude una persona A colocártelo Y que te apriete bien Como si fueses una señora De época Es que estoy súper contenta Así que es cierto Que no es como Lo más ponible Pero mira Yo esto me lo pongo Con unos pantalones de vinilo Más que unos pantalones De algodón ¿No? Unos pantalones de vinilo Pegados con esto Yo me muero Me ha encantado De verdad Tenía Tenía esa indecisión De no saber Si comprármelo o no Pero vamos Es que estoy contentísima Y favorece un montón Tengo que dar algunas fotillos Yo con esto Porque Bueno Luego tenemos Esta faldita Preciosa También me parece Bastante sexy Y me ha encantado Si que es cierto Que a mi Las faldas de tablas Me gustan mucho Pero como yo tengo Mucha cadera Y mucho culo Se tienden a abrir En esta pasa un poquito Pero siento que me favorece Un montón Es como ves Como de un falso cuero Y tiene una cremallera Invisible a un lado Pero además Lo guay de esta faldita Es que yo flipé Porque cuando me la puse No entendía Porque me la estaba poniendo mal Es que por dentro Tiene como un short ¿Vale? Tiene eso Un short por dentro Que eso es maravilloso Porque como que Si llevas medias Por ejemplo Que a mi se tienden a resbalar Pues se quedan en el sitio Y me parece algo Pues super cómodo Y super práctico Sobre todo Para que no se te vea nada Por si yo que se Viene el viento Lo que sea Pues maravillosa Fantástica Me encanta la calidad Hace mucho tiempo Que quería esta falda Pero siempre estaba como sold out Yo llevo la 1XL Me queda un poquitito Pero un poquitito Poquitito de nada Creo Flojita de la cintura Pero espectacular Me encanta la calidad Y encima es Como a mi me gustan Cortitas Hombre Cortitas Pues claro que si Es espectacular Y me ha gustado Un montón Estoy super contenta De esta falda de tablitas Que creo que la voy a usar Muchísimo Para este otoño E invierno Me encanta Super super contenta también Llegó El momento De la lencería Estaba un poco reacia yo A pillarme lencería En Fashion Nova Sobre todo por el tema De como me va a quedar Pero no se Últimamente estoy como más Venga por todas Y me he pillado Este conjunto Que me parece precioso Yo ya os dije antes Yo no suelo Llevar sujetador Pero está bien Pues tener un conjunto Sexy O incluso Este conjunto Si que lo recomiendo Como para el día a día Porque realmente Es muy muy cómodo Y yo elegí Este en tono Burdeos Que me parece Que queda super bien Primero vamos con el sujetador Porque va por partes Que yo me quedé flipando Este es el sujetador Muy bonito Las tiras son Pues ni muy gruesas Ni muy finas Y también Por detrás de la espalda Eso no es Ni muy gruesa Ni muy fina Yo lo sentí muy muy cómodo Y me ha gustado un montón Pues nada También tenéis pues Los diferentes cierres Para colocarlo como os guste Y por supuesto Las asas son regulables Tiene los detallitos Aquí un poquito transparente Y aquí esta zona de encaje Super delicado Muy lindo Y luego es de terciopelo También tiene sus aros Y la verdad Os digo que A mi me ha encantado Me parece super cómodo Y creo que favorece Muy bien Al pecho La siguiente parte del conjunto Es esta braguita Bueno Es que veréis Porque Menudo espectáculo Esta braguita Que tiene estas partes Transparentes A juego con el sujetador Y luego la parte Pues de terciopelo Muy chula Que pasa Que yo pensé Bueno Será la braguita Y el sujetador Por cierto Yo me pillé la talla 2XL De este conjunto Porque no quería Que la braguita Sobre todo Me quede apretada A mi no me gusta Llevar la ropa interior Pues tampoco muy floja Pero tampoco me gusta Llevarla como apretada Que marque todo Entonces esta braguita La verdad queda tal cual Mi talla Y es super cómoda Y super favorecedora Eso si que os recomiendo Que tengáis cuidado Porque una braguita apretada Es que es super incómodo Y queda muy mal La sorpresa que me llevé Es que tiene Para poner el liguero Esto se lo puedes quitar Y poner sobre todo A la hora de Lavar la braguita Que es muchísimo más práctico Que los quites Para lavarla Y se pueden quitar y poner Y bueno Pues hasta aquí llegó La fantasía Muy bonita la braga Muy cómoda Pero resulta Que te trae las medias O sea Yo dije bueno Aquí ya Ya fue Ya se prendió Me encanta Me encantan Las medias A juego Del mismo tono Con la lencería Que te lo puedes ajustar Ahí Te las pones Super sexy Bueno es que este es Preciosísimo Me encanta como queda el conjunto Las medias son super Suavecitas Me gustan un montón Y eso Me sorprendió Que trajese también las medias Y yo bueno Aquí fue Me encanta Me parece que queda muy bien el conjunto Y además es que es eso Es muy muy cómodo Así que genial Vamos con la penúltima prenda Esta ya volvemos un poco a la calma Después de tanto Tanta fogosidad Vamos a volver un poquito a la calma Y os enseño esta camisa También muy muy chula Tiene un escote muy bonito Y como veis es como a rayitas La tela Con un cuello muy lindo Y luego tiene la manga Que es preciosa Como veis super amplia Con el puñito cerrado Y además tiene un lacito en el frente Y esta parte de aquí Pues como veis Es elástica Para que se ceña bien A tu cuerpo Primero diré que La siento un poquito grande Para mi Es la 1 Ay es la XL Madre mía Es la XL No es la 1 XL Y aún así La noto un poquito Grandecita Quizás un poquito grandecita Para mi Podría haberme pillado Una talla menos Y ya os digo Es la XL Yo voy a crear la 1 XL Que hay diferencia Es como una talla más La 1 XL No sé si esto es de la sección curve O de la sección Pues Vamos a decir Normal De Fashion Nova Y lo que no me gusta De la camisa Que lo vuelvo a decir Como yo no uso sujetador Y como Estas prendas A mi me gusta llevarlas Sin sujetador Porque me parece Que lo bonito Es que se vea bien Esta parte del escote Es que Se ve todo Se te ve Todo Y es una pena Porque a mi Si se notan los pezones No me importa Están ahí Pero que se vea ya el color No me mola tanto Es un poco incómodo Para mi Entonces Si Como yo No os gusta Pues eso Que se noten Tanto Es lo malo que tiene Que si que transparenta Un poco Y eso me ha echado Un poco para atrás Porque me encanta el escote Y me encanta el lacito Me parece que quedan Sensacional Pero lo único malo que diré Es eso Que Es un poco transparente Pero por el resto La calidad Muy buena Y me ha gustado muchísimo Me parece un top Súper súper bonito Y por último Os enseño Estas botas De aquí Que me parecen Bueno Un Básico En mis Zapatos De otoño Invierno Obviamente No os digo Que os pongáis Estas botas Ya hace A un calor Al menos en Madrid Hace calor Así que Os las enseño Son ideales Para ahora Otoño Si que es cierto Que Yo tengo botas Ya de Fashion Nova Me encantan Son de una calidad Súper buena Tengo otras de caña alta Que son como Así como de terciopelo Que me gustan muchísimo Y las seguiré usando Este tercer año Que las Tengo Que ya está este tercer año Conmigo Con esas botas Que me flipan Pero me apetecía pedirme Estas Que son rollo Cuero falso Vienen en esta cajita Que es raro Porque normalmente Pues la caja es Negra Y pone Fashion Nova Pero bueno Entonces Estas serían Las botas Yo las he abierto Pero vienen Súper bien empacadas De todas formas La goma es como para Atar la caja y que no se abran Y aquí estaría La otra bota Es que como veis Vienen súper bien guardadas De todas formas Y yo Uso la 39 Y me pedí La talla 9 Creo que la talla 9 Es una 40 Ya no estoy segura Ahora mismo estoy igual Diciendo una tontería Pero siempre me pillo La talla 9 Uso la 39 38 y medio 39 Depende de pues La marca Pero normalmente uso la 39 Bueno me encantan Son preciosas No las he probado aún Pero como veis Son planas Yo os confieso Yo soy una mujer Que no me gusta usar tacones En Madrid Se camina muchísimo Y yo si me pongo Unos zapatos Un poquito incómodos No O sea Yo los tacones Es una cosa que nunca he llevado No me gusta usar tacones La verdad Son un poco incómodos Y aquí en Madrid Tiene muchos tipos De suelos diferentes No os quiero contar Tonterías Pero ya que estamos Madrid es un sitio Hay que caminar mucho Y el suelo Depende de la zona Pues hay adoquines o no Y no me gusta ir con tacones Madre mía Se está viendo toda la caja Ahí Entonces Yo siempre De zapato plano Es cierto En Fashion Nova Tienen unas botas Con tacón Es que son espectaculares Y yo ojalá Sea una persona Hábil de llevar tacones Admiro a esa gente Que lleva tacones Y sabe caminar Con ellos Porque Madre mía Que dolor de pies Pero son unos tacones En Fashion Nova Unas botas de tacón Que se quitan el sentido Yo si me pillo unas algún día Será para hacer fotos Porque vamos Yo soy nula Entonces Para hacer el ridículo Pues me las pillo bajitas Mirad como son Tienen esta parte de delante Que es como eso Cuero falso Y luego por detrás Es como No sé Como es esta tela Poliéster La verdad Una tela Mate Elástica Un poquito elástica Si Y son Como veis Muy muy altas Por encima de la rodilla La rodilla va aquí Pues este es el resto De la caña Súper altas La crema llena va Desde debajo Hasta aquí arriba Eso es un consejo Que os voy a dar Si queréis botas De caña alta Pero tenéis miedo Que por la pierna No os entre Bien la bota Porque suele pasar La verdad Con unas botas Súper estrechas Os aconsejo Que os pilléis Al menos Unas botas Que sí que tengan Hasta aquí arriba Como para que Podáis regular El cierre Porque si compréis Unas botas Que solamente tengan El cierre Como por ejemplo Hasta aquí Y hasta la caña Hasta aquí Igual no suben del todo Pero con esto Apañáis Y si no Pues las remangáis Pero es diferente Y es muchísimo más práctico He de decir Abro paréntesis Que estas botas No son las botas Más amplias Que hay Si tenéis un gemelo Un poquitito Grande No os las recomiendo Porque a mí He de decir Que he perdido Un poco de peso Y eso Hace que Creo que me sirvan Estas botas Si yo voy a tener Un poquito más de peso Creo que no me servirían Porque aún así Las siento bastante Apretadas Y como que Arriba del todo Me cuesta a veces Que cierren bien Ya os digo Si tenéis miedo De Estas botas Que nos cierren La verdad No os las recomiendo Porque sí que tiene La caña Un poquito estrecha Y suelen hacer las botas De caña estrecha Y estoy harta Porque se hace muy difícil Encontrar las botas Que sean eso De caña Pues con la pierna Con el gemelo Un poco grande Sí que hay otros modelos De Fashion Nova Que os he enseñado En otros vídeos De botas De caña alta Que sí que son más elásticos Y tienen muchísima más talla Como por ejemplo Las otras que tengo Que os comenté Sí que os comenté Que sí esas son Un poco más amplias En la zona del gemelo Y de la pierna Pero bueno Si por el contrario Eres una persona Normo peso Que no tienes ningún problema A la hora de encontrar Botas de caña alta Que te sirvan Estas son sensacionales Son maravillosas Y quedan muy bien Me parece que te puedes hacer Unos looks Increíbles Y encima Como si te pones un vaquero Te va a quedar bien Si te pones una minifalda Eso va a quedar espectacular Y me han gustado un montón De todas formas Y os digo Que tenéis muchísima variedad De botas Y muchísima variedad De tacones Que ojalá yo pudiera Permitir velo En Fashion Nova Y me encanta la calidad De los zapatos Y estas botas también Súper de buena calidad Me han flipado Así que nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Wow Creo que ha sido un poquito largo A ver como resumo yo esto Porque creo que ha hablado un montón Pero espero que os hayan Ya han gustado los outfits Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Espero que os haya gustado este haul Un poquito más atrevido Y nada más Así que os dejo aquí abajo En la caja de información Todos los links A todas las prendas Que os he mencionado En este vídeo Y espero que os haya gustado Muchísimo Si es así Dadle like Suscribíos Si aún no lo habéis hecho Dadle click A la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós Ay Que hoy me siento Súper guapa Del pelo ahí Pero Me encanta Peace Obvio Adiós Adiós